Aquí está, en este marco, ciudadano vicepresidente, es que les propondremos formalmente, en su momento, un cambio sustancial en la relación bilateral entre nuestros gobiernos. Estamos preparados para convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente en el 2012, en dar prioridad a la cooperación policiaca y militar. Hoy, por ejemplo, el monto de ayuda de Estados Unidos a México, en el 2012, estaba de presidente el señor Obama y el señor Biden de vicepresidente. Es de 478 millones de dólares, esto además de ser muy poco, casi en su totalidad, 450 millones de los 478, en el 2012, se destina a la llamada Iniciativa Mérida. Con claridad decimos que nuestra propuesta es obtener más recursos y cambiar las prioridades. Lo primero debe ser el desarrollo y el empleo. Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas. Con respeto a quienes piensan de otra forma, expresamos que no es con asistencia militar y de inteligencia o con envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros. Fíjense desde cuánto todavía no llegaba el presidente de Trump, porque hay que aclarar que el muro se viene construyendo desde hace mucho tiempo. Cada presidente de Estados Unidos ha hecho su parte de muro. sea demócrata o republicano. A ver si mañana ponemos aquí de los tres mil 180 kilómetros de frontera, cuánto muro se ha construido y qué presidente de Estados Unidos lo construyó, quiénes han construido más, porque es una información que se debe de conocer. No se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias o militarizando la frontera. Los mexicanos que van a buscarse la vida a los Estados Unidos lo hacen obligados por la necesidad, lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. En esencia lo que planteamos es que el gobierno de los Estados Unidos aumente y den un nuevo cauce a la ayuda, aumente y den un nuevo cauce a la ayuda oficial a México. Y para eso estamos dispuestos a poner en correspondencia nuestro plan económico y establecer una nueva revelación fincada en la cooperación para el desarrollo, ello desde luego en un ambiente de respeto a la soberanía de nuestro país. Inclusive promoveremos la firma de un acuerdo para la aplicación de un programa bilateral orientado a reactivar la economía y crear empleos en México. Con esto se logrará atender las causas que han dado lugar a la inseguridad, a la violencia y al fenómeno migratorio. Al mismo tiempo, esto es muy importante, es de nuestro interés convencer a congresistas y funcionarios del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de la importancia de aprobar una reforma migratoria para regularizar la situación de los mexicanos que trabajan honradamente en en ese país y que en vez del maltrato, la persecución y el racismo, se reconozcan y respeten sus derechos laborales y humanos. Es larga la carta, pero es vigente. Entonces, la vamos a poner en las redes. Sobre esto último, sobre la aplicación de un plan migratorio, en la conversación que tuvimos él me planteó, porque esto se da antes de la elección para el segundo periodo del presidente Obama, y él me dice que tienen el compromiso de llevar a cabo la reforma migratoria, que tenían que enfrentar oposición al interior de Estados Unidos, pero que ya habían tomado esa decisión.